En la ruta de hoy viajamos en un camión lleno de nostalgia y emoción. Los clásicos personajes de Mario Bros. han saltado de los videojuegos a la pantalla grande y nosotros tenemos el honor de transportar su mercancía. Es una sensación mágica ver como algo que fue parte de nuestra infancia cobra vida en una película. Acompáñame en este emocionante viaje. ¿Qué dicen los piponcitos? Bienvenidos a una nueva ruta de la pipona mis cracks. Vamos a aprender esta belleza de máquina que ya pudieron ver. Ya pudieron ver de qué se trata la pipona del día de hoy. Una película que está rompiéndola por estos días papu. Yo no la he visto la verdad. Déjame en los comentarios si tú ya la fuiste a ver. Vamos hasta Bogotá llevando puros artículos promocionales. Llevamos 30 toneladas de artículos promocionales de la película de Mario. Ábrame pa. Gracias mi hermano. La película de Mario Bros. que creo que la voy a ir a ver esta semana. Esta semana la tengo que ir a ver. ¿Qué le pasó a ese camión? ¿Qué le pasó vecino? Se metió en arena movediza. Estaba fresco el cemento y se me... Ah, mucho buñuelo. Mucho buñuelo. Esa era que estaba borracho. Vean esta hermosura. Una Kenworth T800. Con la skin de Mario. Ahí está. Véame ese Mario de atrás. Está espectacular, parce. 600 caballos de fuerza. 30 toneladas llevamos de productos promocionales. A ver, ahorita yo creo que paramos. Ahorita que lleguemos... Ay, mi hermano. Un accidente. Ahorita que lleguemos les doy una vueltica. Miramos bien la pipora. Nos bajamos y caminamos alrededor para mirarle en detalle la skin. Uy, mi hermano. ¿Este qué le pasó? Ah, parce. Se le cayó la carga. No, hombre. Pero dos buñueladas en menos de 100 metros. ¿Pero qué es esto? A ver el freno de motor de esta pipona. Más o menos. Más o menos. Ay, ay, ay. Espere que le va a pegar. Ahí sí me lo cobran por nuevo. Claro, vea. Ese buñuelo. No le amarraron bien la carga. Llámese a Grúas Don Chucho, pa. Grúas Don Chucho. Le levanta ese camión. ¿Qué es eso? Una piter... No, es... Ay. Guac. ¿Qué fue eso? No, hombre. Pero... No, 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 no. ¿Qué fue eso, chat? Vea, por estar ahí chismos. Hágale, hágale, hágale. Que me van a volver a pegar. Ay, creo que... No. ¿Qué fue eso? Tengo miedo. Tengo miedo, parce. Por estar chismoseando ahí el accidente. Ah, mi hermano. Fue como un carro que venía de frente. Ey, no sé. No sé qué fue eso. Me toca revisar el video varias veces. Déjame ahí en los comentarios tú qué viste. Porque yo, la verdad... Ahorita... Ahorita que suba el videíto. Lo voy a ver unas cuatro o cinco veces. Inclusive lo voy a poner en cámara lenta. A ver si alcanzó a ver qué fue lo que pasó. Porque no vi nada. Cuando menos pensé... Sentí el golpe. Bueno, les digo, pipones. Vamos para Bogotá. Estos artículos promocionales. Llevamos tazas. Llevamos carteles. Llevamos gorras. Llevamos medias. Llevamos de todos los productos promocionales de la película. Allá está Bogotá. Estamos a las afueras de Bogotá. Aquí en una bodega cerca del aeropuerto. Cuando lleguemos a descargar. Les voy a mostrar la skin. El mayor detalle. Tiene detallitos muy chéveres. Muy bonitos. La skincita que hice ahí. En homenaje a la película. Que quiero irme a ver rápido. Porque dicen que está buena. Dicen que está muy chévere. Además que lo lleva uno. Debe ser un pequeño viaje a la infancia. ¿No? Debe ser. Bueno. Ya me repuse el golpe. No. Estuvo duro. La verdad. No entiendo qué pasó. Parse. Estoy reconfundido con eso. Bueno. Ahí está. Le metemos. Entonces les decía. Estamos en una bodega. Esto queda. Por la salida del aeropuerto. Los que conocen Bogotá. No sé si conozcan Bogotá, Colombia. El aeropuerto queda hacia. Hacia los cerros. Hacia el occidente. Perdón. Hacia el occidente queda el aeropuerto. Esto queda. Una bodega que queda cerca Mosquera. Ahí es donde llegó toda la carga. Y la tenemos que llevar. Hasta el Bogotá. Hasta una. Otra bodega que queda. Pero ya más en el centro de Bogotá. En esta preciosura. Vean eso. Esa skin quedó brutal. ¿No? Esa skin quedó espectacular. Parse. Y nos dieron doble trailer. Obviamente llevamos todos los permisos. Claro que sí. Permisos en regla. Y pone. Yo quería agradecerles. Porque cada vez estos videos. Están funcionando mejor. Recuerda que si te gustan estas rutas. Si te gustan estas cargas. Si te gustan los camiones. Suscríbete al canal. Si te entretengo un poquito. Considera suscribirte. Y dejar una reacción. Y muchas gracias a todos los que están apoyando. Porque todos los días. Vamos mejorando un poquito. Todos los días. Tenemos más visualizaciones. Y eso me alegra muchísimo. Espero poder pronto empezar a traerles un videito todos los días. Una rutica. Un tutorial. Alguna ayuda sobre el American Truck Simulator. Y el Euro Truck Simulator. Que son los dos juegos principales que manejamos en este canal. A ver. Preno motor. Póngale cuidado. Ah, pero si suena rico. Bueno, aquí ya vemos Bogotá. Ya vamos entrando. Ya vamos entrando a Huecotá. Claro que. Pues no, mentiras. No, si, si, si. Esto ya debe ser Bogotá. Claro, pa. Esto debe ser todo. La zona de la 80, ¿no? Del Puente de Guadua. Ciudad de Laco el subsidio. El Cortijo. ¿Qué más queda por ahí? ¿Qué más queda por ahí? ¿Qué otro barrio queda por ahí? Déjamelo en los comentarios. El Minuto. Villas de Granada. Álamos. Todo en Gativá, básicamente. Espere, espere, espere. Vea, ahí está el Transmilleno también. Gracias, vecino. Ah, qué bonito. Le quieren tomar foto a la pipona. Me han parado varias veces a tomarle fotos. Porque la película está ahorita pegando durísimo. Claro, todo el mundo la reconoce. A ver, aquí a la izquierda, creo. Y esta debe ser la 80, ¿no? Esta debe ser la 80 porque ahí está el Transmilenio. Vean, de hecho, ahí hay un Transmilenio saliendo. Aquí hay una estación. Y allá va. Es como un garaje de Transmilenios. A ver, espere, que aquí nos tenemos que meter a la izquierda. Ya no hay campo para otra buñuelada en este video. Ahí está. Giremosla. Perfecto. Sube, 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 sube. Hágale, pipona. A ver, si esa era la 80, esta ya debe ser como la 30, ¿no? La 30. Obviamente no está en escala real. Sería muy difícil crear una ciudad tan grande como Bogotá en escala real. Sería espectacular, pero sería muy difícil. Recuerden que estamos en el mapa de Mapcalo. Les voy a dejar por ahí una tarjetita. Por ahí les dejo una tarjetita si quieren aprender a instalar esta belleza de mapa. Mapa colombiano y completamente gratuito. Espérenme. Derecha. Listo. ¿Qué le pasó? Vean al del Transmilenio. Se varó. Se varó, buñuelo. Tan raro que no hay trancones, ¿no? Esto no parece Bogotá, vean. Las vías solas. No hay huecos. ¿Qué es esto? ¿Será Bogotá en un futuro? Bogotá año 2050. Les decía que les dejo una tarjetita. ¿Es que se llaman? Sí, ¿no? Tarjeta. Una tarjetita. Por ahí les va a aparecer arribita. O ya les apareció. Bueno, les va a aparecer en este momento. No, yo no sé si ya les apareció. Donde les enseño cómo se instala este mapa. Es completamente gratuito. El mapa Mapcalo de Colombia. Para que lo apoyen, por favor. No dejemos que mueran estos proyectos. No dejemos que muera el Mapcalo. No dejemos que muera el Real Map. No dejemos que muera el mapa de John Dead Cole. Que son los proyectos de mapas colombianos. Pero necesitan obviamente el apoyo, parce. Pues porque los desarrolladores no pueden vivir solamente de un gracias. Y más cuando los mapas son gratuitos, ¿no? Por eso hay que apoyarlos. Para que ellos puedan seguir haciendo ese trabajo. Podamos seguir disfrutando de este tipo de rutas y de mapas. Entonces, el caso es que por ahí les dejo... De pronto en la descripción... Ah, en la descripción también se los puedo poner, claro. En la descripción también les puedo poner el videíto para que instalen el mapa. Claro que sí. La Kenwood T800. También tengo un video donde les enseño a instalar una T800. Si quieren, se los dejo en la descripción también. Vea, qué buen servicio. Espérame, aquí nos metemos. Pero nos toca abrirnos. No viene nadie a la derecha. Nos toca abrirnos porque es demasiado larga esa pipona. Ay, qué belleza, parce. Qué belleza de pipona. Bueno, ya vamos llegando. Alístense porque les voy a mostrar en detalle la skin. Y ustedes me van a decir ahí en los comentarios cuánto le van a dar a esa skin. Qué puntaje le van a dar. Espérame que está en rojo. Ahí quedó apenas. Vea, ya alcanzó a ver... Ay, vea, verde. Aquí los semáforos no pasan amarillo, ¿no? En Colombia los semáforos pasan de verde a amarillo, amarillo a rojo. De rojo a amarillo, amarillo a verde. Pero aquí parece que pasan de una vez. El amarillo solo es cuando está apagado el semáforo. Cuando está apagado el semáforo, sí se ve amarillo. O cuando está desactivado. O cuando se fue la luz. Bueno, entonces vamos llegando aquí. Nos metemos a la derecha, dice. Sí, creo, ¿no? Ah, ojalá Bogotá siempre estuviera así. Vea, esto parece un primero de enero. Apenas se ve un carrito ahí. Hágale, vecino, hágale. Ni siquiera hay Transmilenio, vea. Solo hay un bus. A ver, y espéreme que nos tenemos que meter a la izquierda. Pero creo que es pasando la estación. Sí, ¿no? Debe ser. Debe ser pasando esta estación. No alcanzo a ver qué estación es esa. De hecho, estoy perdido. De hecho, estoy reperdido, parce. Como voy, ya ando es por el GPS. Ahí está. Eso es. Le dije la pipona caja de 18 velocidades. Creo que no les había dicho, mis cracks. 18 velocidades la pipona. Uy, uy, uy. Qué subidota, pa. Aquí, aquí está la empresa, vea. A la izquierda. Caja Eiton Fuller. 18 velocidades. Tiene esta piponcita. Ah, sí, señor. Vea, ahí está. Sell goods. Se llama eso. Qué mal inglés. Téngalo, téngalo. Ahí llegamos, mi hermano. Eso es. Una ruta cortica, pero estuvo bien sabrosa. Sobre todo hartas buñueladas. A ver, vamos a apagar. Espérenme, le pongo el freno. Ahí está. Freno de seguridad. Apaguemos la pipona para no gastar combustible. Y nos vamos a bajar. Y les voy a mostrar la skin, ¿ok? Aquí está la pipona que traíamos el día de hoy. Vean el capó. El capó tiene un diseño de un mundo de Mario. Ahí está. Es un azulito. Aquí tenemos a Mario por este lado. La matrícula de la pipona. Muy importante. Aquí arriba tenemos a Mario de Aluigi. Vean qué belleza. Qué espectacular, ¿no? No es porque la haya hecho yo, pero quedó muy bonita. Vean, aquí tenemos a Mario también. Ahí tenemos el logo del abuelo. Claro que sí. Y los trailers también con su diseño. Un mundo de Mario. Con Mario brincando, saltando. Ahí está. Y quiero que vean la parte trasera porque esta parte me encantó. Vean, no se ve mucho por los tubos. Espero que quedó bastante bien, bastante bonita. Espero que les haya gustado. Si te gustó esta pipona, si te gustó la ruta, recuerda dejar tu likeazo y suscribirte al canal. Y nos vemos en otra próxima ruta, pipones. Los quiero mucho. Chao.